La Asociación de Palmicultores del Sur manifestó su preocupación por la falta de regulación del precio de la frota de palma. Este fue uno de los temas por los cuales esta agrupación se unió el lunes anterior con otras organizaciones en una manifestación que se llevó a cabo en el Cantón de Osa, por lo que luego de una reunión este jueves con el vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, se indicó que en septiembre se estará presentando el Plan Estratégico Institucional de Palma Aceitera. Este tendrá tres líneas de apoyo al productor que consisten en capacitación, crédito y entrega de insumos a los productores, el cual ejecutará el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Renato Alvarado, ministro precisamente de esta cartera, indicó que están trabajando en términos de colaborar con la entrega de insumos, buscando mejorar el rendimiento y analizando el mercado para la comercialización del producto. Aunado a ello, el vicepresidente indicó que se están realizando consultas al Ministerio de Economía, Industria y Comercio en aras de mejorar la comercialización de la producción palmera. Precisó que se solicitó a los ministros, tanto de Agricultura y Ganadería como de Economía, que den una ruta que les permita tener un abordaje integral del tema y accionar de una manera pronta y positiva la problemática de los productores. Rodríguez anunció que el próximo 27 de septiembre visitará la zona sur junto a autoridades de gobierno, con el propósito de dar seguimiento a los puntos acordados posterior a las reuniones realizadas con los habitantes de la región.